Fue en la lengua antigua, un 14 de octubre nació una ilusión, su madre fue en Sevilla y le gritó su nombre, y para defenderlo le dio una canción. Leento de Sevillanía, familia no hay blanca del Sánchez Pihuá, un corazón pelaje gritando Sevilla, llevándolo por andas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy un influente, sevillista se deja hasta la muerte, la gila ya presume orgullosa de ver a Sevilla y el Sánchez Pihuá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria entre tu orgullo, del fútbol de nuestra ciudad. Oh, 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 oh Aterando el nombre de nuestra ciudad. Ejecimiento de Sevilla al día, familia roja y blanca del Sánchez de Iguá. Corazón que da gente gritando Sevilla, llevándolo por anda por siempre a ganar. Y es por eso que hoy tengo a verte, sevillista se ve hasta la muerte. La vida la presumo orgullosa de ver al Sevilla y al Sánchez de Iguá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla. Compartiendo la gloria en tu orgullo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Y es por eso que hoy tengo a verte, sevillista se ve hasta la muerte. La vida la presumo orgullosa de ver al Sevilla y al Sánchez de Iguá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla. Compartiendo la gloria en tu orgullo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal!